Puedeme, quiéreme, intenta vencerme, soy el germen que hará que tu rap de forma enferme Créeme, siénteme, tu te quedas tan solo un intento, yo soy más de la Sony Playstation que de Nintendo Soy un nuevo pijo del rap, según comentan por allí, me hace gracia ver que la gente se dedica a hablar de mi Hey tíos, me he enterado de que el corte es un niño de papá, siento ver cada día como la ambidia os mata Me ataco con rapa, a taparte la boca, me toca, esta es mi época, dime verdad que se nota, no conozco la derrota Pero puedes intentar